¿Ya? ¿Ya estamos? Ya salió eso también. Ven, siéntate a mi lado. No quiero hablar de amor. No quiero que te enteres que hay en mi corazón. Repíteme tu nombre con la más dulce voz y dime que te mueres por abrazarme, amor. Dame un beso grande, 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 grande como hace ya mil labios no había besado yo. Y dame lo que quieras y no me des más vueltas que quiero descubrirte en esta habitación. Hoy no tomas tu tiempo que no lo tengo yo. No quiero convencerte de nada, y por favor, no me digas te quiero, no me hace falta hoy. Solo quiero perderme en tus ojos de sol, y dame un beso grande, muy grande, 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 como hace ya mil labios, no había besado yo. Y dame lo que quieras, y no me hagas promesas, que quiero descubrirte en esta habitación. Y dame lo que queda, al final de la escalera, reciérrame en tu cuerpo, y no en tu corazón. Y dame un beso grande. Canta más bonito cuando no estás peda.